La abogada de Roxana Rodiles está en peligro. La van a secuestrar. ¡Policía federal! ¡Venga conmigo! ¡Quieto, cap... ¡Lo quiero vivo! Olivia, se llevaron a Alejandro. Se lo llevaron en el carro de la abogada. ¡Los obsturos! Quiero que me des toda la información que tengas acerca de una reclusa. ¿Rosana Rodiles? Esa. Julia Keller, tu abogada, está muerta. Lo que yo no sé es cómo alguien como tú, que se presume inocente, contrata a una abogada tan cara y la terminan matando en plena balacera al mejor estirón arco. A ver, Roxana. Llevas muy pocos días aquí. Es que de verdad no tienes ni idea de quién o quiénes fueron los responsables. Averiguar eso no es mi trabajo, sino de la policía. Yo ya le dije que soy inocente y lo voy a comprobar, aunque usted insista en buscar pruebas que no existen. Y no son pocos. Son 18 días los que llevo aquí. Está bien. Está bien. Rojita. ¿Qué tienes, princesa? Ya te cayó el 20 que no vas a salir de aquí nunca. Si me sigues molestando, voy a denunciarte. Haz lo que quieras. A mí no te va a salvar nadie. No te tengo miedo. Lo que me faltaba. ¿Dónde estás? Bien. ¿Segura? Sí, señora. Ya sabes, ¿eh? Lo que necesites. Jefa, yo ando necesitando unas almejas en su jugo, como ve. ¡Mamba! Ay, perdona, la perfumada. Es que no puede pensar en otra cosa. Yo no necesito nada. Pero gracias por preguntar. Ey, ey, ey. Cuídate, perfumadita. Perro del Bowser, no me deja en paz. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me alcanzó y no dejó de molestarlo. Así que vamos a tener que enseñarle a echarse. Se lo iba a pedir a Zoraida, ahora que anda tan acomodida, pero prefiero no pedirle nada. Ay, sí, ya sé. Era el mismo que dejemos las cosas en paz. No, Ancho. Después de lo que le quiso hacer a mí y lo que te hizo a ti, no lo quedaron. Raudo. No, no, no. Tauro. Madre. Misión cumplida. Aquí está el catrincito. ¿Qué? Mi niño. ¿Quería verme? Sí. Sí, quería verte, Tilapia. Siéntate, por favor, que te ofrezco. Estoy bien, gracias. Ya te dije que quedé muy complacido con tu trabajo. Trabajo. El encargo de pasar la merca por el patio. ¿Quería que me dieran plomo? No, ¿cómo crees? Por supuesto que no, Tilapia. Eso solamente fue una pruebita, algo para pasar el rato. Pero por supuesto que no queremos que te dieran plomo. Al contrario. Me la paso mucho tiempo pensando en ti, Tilapia. Ya te dije. Me gusta cómo resuelves. Por ejemplo, los Rucas. Un trabajo limpio, discreto, sin que nadie se diera cuenta. Y eso que estaba el desmadre allá abajo, ¿eh? Pero siempre supiste ir a donde tenías que ir. Así fueron las órdenes. Y muy bien ejecutadas, Tilapia. Por eso me gusta lo que haces. Tienes una frialdad que necesito. Tu control vale oro, ¿me entiendes? También lo demostraste allá abajo, en el patio. Te felicito por eso. Y es por eso que te necesito para otro encargo. ¿Cómo la ves? Padre, yo creo que ya estuvo. No, mi niño. Yo creo que apenas empiezas, ¿me entiendes? Apenas empiezas. Mira, vos. Carcelero favorito. ¿Me extrañaste, Pumita? Cabal, cabal, mi Bowser. Todo el tiempo lloré tu ausencia. Lloraba de felicidad cuando pensaba que no iba a verte. Se me salía la lágrima así, mira. Están más felices. Pero por lo visto, Hierba Mala nunca muere. Órale, a jugar. ¿Qué pasa? Ay, viene para acá. Ya se vio, me voy, me piro, me piro. Yo creo que sí aprendieron su lección, ¿no? Se me olvidó decirte que si me vuelves a tocar a mí, Ocho, vas a amanecer castrado. ¿Y quién me va a castrar, Rojita? ¿Los amiguitos del profesor? No sé de qué me hablas. No te hagas pena. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Conozco a los del cártel. Han estado en las cárceles donde yo he trabajado, Roja. Si los conoces, debes de saber con quién te estás metiendo. Sí. Con su coñ... Su lavandería. El profesor y su lavandería, ¿cómo lo llamas? Me quieren viva. Y bien. Así que está aquí conmigo. ¿Entendiste? Cuídate, vamos. ¿Qué volada? ¿Qué es eso del profesor? Yo que voy a saberlo. Pero parece que a él sí le importa. Espérate. Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Tú nada más mira y disfruta. Toma. Pausa. ¡Ey, Pausa! ¡Baja de ese balón, cumbita! Mira. La fina nos puso a gozar a todas. ¿Por qué están tan felices, eh? ¡Saca perras! No, ya te regresaste. ¡Ey, Rombo! ¡Ey, Rombo! Disculpame, Rombo. Se me escapó. ¡Ey, je, je! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Ey, la gente! ¡Ey! ¡Ey, je, 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 je! ¿Viste? Somos tan buenas que te ahorramos la vasectomía. Te dije que te cuidaras, perro. Y ni se te ocurra meternos al hoyo, a ninguna. Porque te prometo que te castramos entre todas. No, 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 no. ¡Cuálmate! Madre, yo no quiero andar matando cabrón, ni ser el juguetito de nadie. Tranquilo, tilapia, tranquilo.